Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué os contáis? ¿Veis este montón de compost? Pues así, lo primero que os digo es que si queréis saber cómo se hace, entréis en este vídeo de aquí. Pero primero mirad este vídeo, claro, ya que estáis, y luego al otro vídeo pues vais después. Pues eso, aquí tenemos un montón de compost, ya veis el colorcito que tiene, está súper bien. Y lo vamos a echar en la huerta, lo vamos a poner todo en la huerta, para enriquecer la tierra y pues eso, para poner los tomates este verano, esta primavera. Y luego aquí tenemos las malas hierbas que hemos quitado del huerto, donde vamos a poner el huerto, donde lo ponemos todos los años. Y con esto hay que ser inteligentes, un poco, en vez de quemarlo y desaprovecharlo, pues lo podemos poner en el compost. Y esto se compostará y en un año o dos, más o menos, se hará tierra, tierra negra como la que tenemos ahí. Y vamos a ver, quemarlo también abona la tierra, porque la ceniza abona la tierra en su justa medida. Pero como tenemos estufa de leña, nos calentamos con ella en invierno, pues tenemos ceniza de sobra. Esto irá al compost. Y os enseño la compostera, esta es. Aquí vamos echando toda la mala hierba, lo que sobra de la cocina, todo lo orgánico. Y pues aquí lo tenéis. Vamos acumulando aquí todo lo orgánico y luego, como ya digo, pues al cabo de un año o dos, cuando está todo descompuesto, pues lo sacamos de la compostera y lo echamos al huerto. Fácil y gratis, claro, porque todo esto son desperdicios. O sea, no... Aquí no se ha invertido ni un duro, vamos. Así que así, pues lo vamos sacando. Si es verdad que al principio está menos duro lo de arriba, porque por la propia fuerza de la gravedad, pues lo de abajo siempre está más duro, ¿no? Pues lo de arriba menos duro. Así que esto de aquí, pues nos está costando un poco más sacarlo, porque ya hemos sacado casi todo. Ya habéis visto el montón que hay ahí. Luego ya cuando lo tenga todo sacado, pues lo extenderé con la pala, lo más gordo, digamos. Lo más... Lo que esté más apelotonado. Y luego ya con el rastrillo, con el rastrillo puesto al revés, con los dientes para arriba, extendemos un poco ya para los bordes y para donde no haya compost, para dejarlo bien extendido. Así que ahora lo primero es sacar todo el compost de la compostera, dejarlo limpio, digamos. Y cuando lo tengamos todo fuera, pues echaremos todas las malas hierbas que tenemos aquí. O sea que digamos que en un día vamos a llenar la compostera de nuevo. Luego ya con... Cuando se vaya pudriendo y demás, se vaya descomponiendo, pues irá bajando, ¿no? Con el efecto de la gravedad y demás y pues reduce su tamaño, reduce su volumen y bastante. O sea que, bueno, lo llenaremos el primer día, pero luego se quedará a la mitad o menos. Pero como vamos a ir añadiendo cada día, añadimos un poco pues de la cocina, de los desperdicios, las peladuras de patatas, de todo. Va subiendo el nivel. Y según vamos quitando hierbas del huerto o de otros sitios, pues también las aprovechamos. Y aquí mirad, hay un montón de plastiquitos y estos no los hemos echado nosotros. Esto es porque a veces entran ratones, hacen túneles por debajo de... por entre medias, hacen galerías y crían ahí a sus ratoncitos, a sus crías. ¿Y qué hacen los ratones? Pues robarnos la basura y robarnos las cosas. Robar plastiquitos, robar cualquier desperdicio, cualquier trocito de tela que encuentren por ahí. Incluso te rompen las telas que tienes tú por ahí un poco descuidadas y tal. Pues eso, aquí tenemos un montón de plastiquitos que los han traído ellos. Luego también hay cáscaras de ajo que les vienen bien y demás, que esto lo dejaremos. Porque es orgánico. Pero el plastiquito, los plastiquitos y eso, pues lo tiraremos. Lo voy a echar aquí y luego ya lo tiraré. El nido este debe haberse hecho hace poco, porque está todo como muy tierno. Y además los gatos también les atacan bastante. Y yo no he visto ningún ratón salir de aquí. O sea que bueno. Y bueno, que haya ratones aquí pues tampoco es malo, en verdad. Porque bueno, pues cuando hacen caca y eso, pues abonan también un poco nuestro compost. Le añaden un suplemento de estiércol. Lo que pasa que los ratones nos roban las cosas, la comida, las semillas. ¿Veis? Esto por ejemplo es una cáscara de ajo. Hay cáscaras de cebollas también. Es que a veces lo que hacen es cogerlo de arriba, de lo que vamos poniendo encima. Yo que sé, pues las cáscaras de cebolla y demás. Lo vamos poniendo encima y ellos ya tienen su galería hecha por ahí. Y cogen esas cáscaras y se las meten ahí para el nido. Aquí tenemos unas plagas de ratones a veces increíbles y de ratas. Ahora ya no, porque tenemos gatos y demás. Así que bueno, ahí vamos. Así que bueno, nos ponemos unas catiuscas porque nos vamos a ensuciar. Así que mejor ponerse estas. Y nada, vamos a seguir sacando y eso, a sacarlo todo. Lo empiezo a grabar ahora porque esto lleva un tiempo. Y al principio se saca mejor. Ya comprenderéis, ¿no? Porque como está más alto y demás, está más accesible. Pero ahora como estoy aquí metido dentro y tiene un metro de hondo, ¿no? Pues eso cuesta más. Pero bueno, nos ahorramos un montón de pasta haciendo esto, ¿sabes? Ahorramos un montón de dinero en tierra, ¿no? Porque es ecológico. Porque consumimos producto ecológico, casi todo. O sea que casi, casi es ecológico. Y si compras tierra ecológica, pues te vale... No sé lo que vale. Nunca lo he comprado porque siempre lo hacemos aquí. Pero es caro. O sea, la que no es orgánica ya es cara. Así que la orgánica, la bio, ¿no? Con etiqueta bio, pues mucho más cara. Aquí la prueba del delito, ¿no? Esto es lo que queda de una de las galerías. Porque no es la primera que veo. He visto otra galería que quizá fuera la misma. Que se comunicaba ahí, no lo sé. Pues eso, esta es la prueba de que hay ratones. De que había. Así que bueno, con esto ahorramos dinero. Y ahorramos en transportes de basura. Porque nuestro residuo orgánico no se lo tiene que llevar ningún camión de la basura. Ni llevarlo a otro sitio, ni nada. Esto se queda aquí y ya está. Y se transforma. Se transforma en nuestros tomates del año siguiente. Esto es lo que hay. Nuestro tomate, nuestro pepino, nuestro huerto, ¿no? Nuestra comida. Vamos regenerando. Vamos regenerando la materia aquí. Reconvirtiéndola, ¿no? En otros productos. Que nos volvemos a comer y que volvemos a defecar. Así que nada, ahora ponemos la mala hierba ahí. Comprenderéis que tengo que echar poquito a poquito. Porque solo tengo una mano. Porque en la otra mano tengo la cámara. Lo digo en muchos vídeos, pero es que es así. O sea, porque podéis pensar que soy un poco tonto, ¿no? En plan, no sé, qué poca hierba coge, no sé. Pues eso, que hay que echar toda la hierba ahí y ya está. Y a llenar el compost. Y esto lo extendemos. Y aquí os dejo el vídeo donde os doy unos consejos para hacerlo. ¿Vale? Donde os digo todos los ingredientes que le ponemos y demás. Aunque bueno, ya os he dicho algunos. Pero bueno, si queréis ver el vídeo, pues aquí os lo dejo. El vídeo que os dije al principio, pues os lo pongo aquí. Para que lo tengáis a mano. Solo tenéis que clicar y ya está. Así que bueno, pues ahora con una pala, lo más gordo lo vamos extendiendo. Por todo un poco, porque vamos a plantar por todo. Y luego ya, pues con el rastrillo, con los dientes al revés. Con los dientes para arriba. Pues lo vamos extendiendo. Y ya está. Y no solo coge nutrientes de aquí. Porque la tierra lleva todo el año ahí cogiendo nutrientes, ¿no? De bichitos que hay, de, pues no sé, de habas que ponemos algunos años. Este año no hemos puesto porque, bueno, porque no lo hemos puesto. Porque no hemos podido. Hemos estado afuera y demás. Y no hemos podido estar pendientes de las habas. Que cogen muchas plagas, mucho pulgón y demás. Y si no estás pendiente, pues al final nada. Así que decidimos no poner nada. Pero bueno, que eso. Ya sabréis, no sé si sabréis que las habas se ponen en invierno. Para utilizarlas como abono para la huerta del año siguiente. Porque actúan, digamos, filtrando, entre comillas, el nitrógeno del aire. Y lo depositan en la tierra después. Y nada, pues ya cuando lo tengamos extendido, pues a pasar la motoazada. O el motocultor, o con la azada, o el azadón, o lo que tengáis, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer con la motoazada, pues porque tenemos mucho trozo que labrar de tierra. No solo el huerto, hay más cachos por ahí, más trozos. Así que hacerlo con azadón como que no. Ah, y por cierto, a la motoazada le cambiamos el motor hace poco y lo grabé. Así que bueno, si queréis ver el vídeo, si necesitáis cambiar el motor a la motoazada en algún momento o lo que sea, pues aquí os dejo un tutorial de cómo lo cambié. Porque gripó por una serie de motivos y ya está. Bueno, aquí os lo dejo. Así que venga, vamos a arrancar. Le damos el aire, le buscamos el pistón aquí, para arrancar porque arrancará mejor. Sabéis que el pistón quede, digamos, tocando ahí, ¿vale? El truquito ahí para arrancar mejor. Para que el tirón tenga más efecto, le dé con más fuerza. Entonces, pues las probabilidades de arrancar, pues serán mayores. Así que venga, a labrar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!